La presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos, Mahatma Gandhi, Adail Nolasco Cabañas, lamentó lo sucedido en la agresión de elementos de la Policía Municipal hacia un reportero de un medio de comunicación local, así como una persona que estaba grabando una detención, por lo que hizo un exhorto a las autoridades a que respeten la libre expresión, pues dijo que es necesario documentar situaciones graves que puedan servir como prueba en cualquier situación. Pues la verdad muy lamentable, si bien es cierto son personas que están capacitadas, que están capacitadas para tratar también a la ciudadanía en momentos, pues en un momento difícil o en una situación aberrante, aquí es lamentable porque se dice que un ciudadano fue víctima de una agresión, y pues de una autoridad de la cual nosotros de las autoridades tenemos que confiar, porque pues ellos están a un trabajo a disposición de la sociedad, y pues cuando se dan estos casos es ahí donde la ciudadanía entra en contra de ellos. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente por la reacción que tuvieron con esta persona. Sin embargo, explicó que también existe cierto límite entre las dos partes para que de esta manera puedan hacer su trabajo, y comentó que si la persona no respetó los límites de distancia, la policía tendría que conducirse amablemente hacia él, pero no con un abuso de autoridad, como sucedió en estos casos que denigran a la sociedad, pues enfatizó que los elementos deben de estar debidamente capacitados para cuidar de la ciudadanía y no para agredirlos. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue que la autoridad se acercó y lo agredió? ¿Qué palabras utilizó? Para en ese momento ir también con el director y platicar con él, y a ver en qué forma se puede llegar a una conclusión, ¿no? Y que pues tal vez una disculpa no lo es todo para la persona. ¿Por qué? Porque también se vio afectado psicológicamente. Entonces se buscaría la forma de que pues se dialogue, se dialogue, se llegue a un buen acuerdo. Tal vez no a un acuerdo monetario, como muchos piensan, ¿no? Pero sí hablar. ¿Por qué? Porque ellos son personas que tienen que estar capacitados para enfrentarse a cualquier tipo de situación. Dijo que con estos actos que afectan al ciudadano a un medio de comunicación que está utilizando un dispositivo móvil tiene serias consecuencias, como que los agresores tienen que ser separados de sus cargos, pues el estar grabando una eventualidad no es un delito, y que la ciudadanía tiene todo el derecho de documentar algún hecho siempre y cuando respete los espacios restringidos. Y tienes un derecho en específico que sí puedes grabar, pero también si la autoridad se acerca con amabilidad y te dice en el momento, ¿sabes qué? No puedes grabar, posarte del área que está coordonada, pues también ellos tienen ese derecho de decirte y tú tienes el deber de salir de ahí, pero siempre y cuando también se respeten tus derechos. Porque si bien es cierto, los derechos de los periodistas en estos últimos años no se han visto respetados como tal, y creo que es muy importante la información, tanto de parte como la autoridad, como de parte también de los periodistas, porque sí se tiene que respetar el trabajo que ellos están realizando en el momento, y pues también tú como periodista y como informador en ese momento estás transmitiendo el mensaje a la sociedad. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.